Nadie sobrevalora más a sus personajes que los fans de Dragon Ball, interesante premisa, antes de continuar deja en los comentarios si crees que esto es correcto o si piensas que algún otro fandom es un poco más tóxico se podría decir, como fan de Dragon Ball te puedo decir que si he visto gente que sobrevalora bastante los personajes de la obra, pero hay que tener cuidado con el término que estamos utilizando, sobrevalorar, ya que como lo mencioné en uno que otro comentario por ahí va a depender de cómo es la sobrevaloración y a quién se sobrevalora, ya que si bien es cierto hay muchos que creen que Goku es el personaje más poderoso de todos los animes, cosa que no tiene ni puto sentido porque como lo dije en otro video no es ni top 20 de su propia historia como vas a pensar que le gana todas las demás historias y eso te lo está diciendo un fan de Dragon Ball, o sea es ridículo. Yo soy de los que piensan si tienes un personaje número uno en tu corazón, bueno bien por ti, no pasa nada, pero ir diciendo que le gana tal, le gana tal, le gana tal, creo que está de más. Parece que las épocas donde solo nos limitábamos a disfrutar y a compartir nuestro gusto por estas historias, por estos animes, ya pasó y ahora solamente es competir por quien la tiene más grande. Aún así yo creo que el fandom de Dragon Ball no es el que más sobrevalore, porque volvemos a lo que te mencioné con anterioridad, dependiendo a quién se le hace esto. Un ejemplo para que la mayoría de hombres se entienda, ¿sería lo mismo sobrevalorar por ejemplo a Messi que sobrevalorar a un jugador que juega en segunda división? Pues no, si tú sobrevaloras a un jugador de segunda división, cualquiera te va a decir, pero bro, o sea sí, puede ser muy bueno, puede ser que en cualquier momento despegue su carrera, pero está en segunda división. No, no lo puedes poner a la altura de jugadores como los que ya te menciono, pues Messi, Cristiano Ronaldo y ese tipo de cosas. En cambio, si sobrevaloran a Messi, él tiene las capacidades de demostrar que puede llenar esas palabras. Obviamente, ahora ya no por la edad, pero tú me estás entendiendo. A eso mismo voy, yo he visto personas que sí, podemos sobrevalorar a Goku, pero al menos Goku es poderoso, o sea, no se compara a muchos otros animes, obviamente, pero tampoco es David. A lo largo de estos ya más de dos años que estoy haciendo videos, he visto a muchas personas sobrevalorar a personajes que ni siquiera pueden destruir el mundo. Personajes que decían que podrían destruir a cualquier otro anime, que son los más poderosos, o con otros personajes que también decían que podrían barrer el piso de Dragon Ball, de Bleach, de todos, de muchos otros. Y eso, que solo estoy hablando de poder, porque si habláramos de escritura, uff, podría llenarte de ejemplos la parte de atrás. Obviamente, eso no justifica que al hacer esto, ya seas fan de Dragon Ball o de cualquiera de estos ejemplos, hacerlo está mal. Acá tratamos de ser objetivos, o por lo menos lo intento. En conclusión, sí sobrevaloran a Dragon Ball, pero hay muchos otros que sobrevaloran cosas que ni siquiera tienen el peso para solventar esas palabras.